Hola seguidores, ¿cómo están? El señor José Gonzalo Pose aportó al canal, se pagó el cafecito correspondiente, le mando un gran saludo. Y el tema que me pidió es uno muy particular, es el uso, desarrollo y el empleo actual, el servicio actual de la munición, que podríamos decir munición telescópica en calibre 40 milímetros y, digamos, hablar un poco en general de los sistemas y blindados que lo están utilizando. Realmente, sinceramente, que en el idioma de Cervantes, o al menos el de la Mona Jiménez, no hay nada escrito, no hay nada publicado, no hay ningún video en YouTube. Así que nos vamos a meter un poco, vamos a hacer un poco de antecedentes, vamos a explicar un poco de qué se trata todo esto, para que la gente entienda de qué vamos a hablar. Primero, ¿qué es la munición telescópica? Básicamente se define como la munición que está encapsulada, que está encerrada en una vaina, con la característica principal que no solo está encerrada en la vaina, sino que tiene propelente a su alrededor. Se puede hablar de algunos antecedentes, particularmente en diseños para armas portátiles. Por ejemplo, fíjense de qué año voy a hablar. El revólver Nagant de 1895, que utilizó primero el Imperio Ruso, luego la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenía la bala de 7.62, diámetro real 7.9, completamente embutida, entre comillas, en la vaina. Pero eso es una especie de munición telescópica, no es completamente telescópica como en lo que vemos ahora, porque realmente tiene el propelente por detrás o por debajo, podríamos decir, no tiene el propelente a su alrededor. La munición telescópica tiene esta característica, que es una desflagración del propelente, que es progresiva. Obviamente el propelente no puede explotar todo al mismo tiempo, porque si no habría básicamente una explosión en la recámara del arma, y todo se iría al diablo. Tiene que ser una desflagración progresiva por etapas, por lo cual, con la cual, mejor dicho, el proyectil es proyectado hacia el cañón estriado, por ese efecto telescópico que da nombre a la munición. Por muchos años hubo bastantes prototipos de este asunto, particularmente, como digo, para armas portátiles. Lo más cercano que se estuvo de adoptar fue un calibre 4,7 milímetros, fíjense qué pequeño, que utilizaba una munición autocombustible que envolvía al proyectil, pero que realmente no era dentro de lo que podríamos decir la CTA, o sea, del asunto que me pidió que hable José Gonzalo, porque en realidad no tenía vaina. Estoy hablando de la munición telescópica que utilizaba el fusil G11, G-Claricoch. Un diseño muy complicado, muy de avanzada, que se hizo en la década del 80, supuestamente para ser el nuevo fusil del ejército alemán y el ejército norteamericano. Estuvo bastante cerca de ser adoptado por el ejército norteamericano. Curiosamente, algunos de los competidores de ese programa, el Advanced Combat Rifle de 1989, por ejemplo, el diseño del austríaco Steyer, tenían lo que podríamos considerar un CTA, o sea, la KZ Telescopic Ammunition, o sea, en cristiano, munición telescópica con vaina, no una vaina autocombustible como el diseño alemán, sino con vaina. Lo que particularmente está interesado José Gonzalo es la munición actual de 40 milímetros. Podríamos decir que es la primera vez que una munición telescópica moderna realmente abandona esa etapa de prototipo y se convierte en algo verdaderamente de serie, verdaderamente que está en servicio con al menos dos o tres países europeos. El desarrollo de la munición actual CTA anglo-francesa comienza en 1997. Yo tengo un libro en idioma inglés que se editó a principios de 1999 que la nombra a este desarrollo, la nombra sin demasiado entusiasmo, dice, bueno, sí, esto puede ser el futuro, no sabemos, veremos. Obviamente, en el cambio de siglo, realmente no había mucha necesidad de este tipo de sistemas completamente nuevos, porque estaba el famoso tema de la caída del muro de Berlín, digamos, las consecuencias. Entonces, eventualmente en 2008 y 2009 se presenta todo este sistema en las ferias europeas de armamento, tengamos en cuenta que no solamente se trata de un cartucho, sino un conjunto, cartucho, cañón. En el año 2010, finalmente, se firma el contrato para la provisión y el primer vehículo a lo cual se asigna es el vehículo de combate a infantería Ajax. Un vehículo que 14 años después de ese contrato no está plenamente operativo porque ha tenido problemas de diverso tipo. En donde sí está plenamente operativa es en el vehículo de reconocimiento, el blindado de reconocimiento 6x6, el Jaguar, EBR Jaguar, que es del ejército francés y también ha sido adquirido por el ejército belga. Por lo tanto, Bélgica se ha hecho usuaria de la munición 40mm CTA. También acá habría que hablar un poco de si en pleno 2024 conviene adquirir un sistema de reconocimiento cuando básicamente el principal sistema de reconocimiento es el dron, no un blindado de 6 ruedas. Pero bueno, ese es otro asunto. Les decía, el CTA-40 tiene obviamente por objeto ser adoptado en los países de origen, Gran Bretaña y Francia, pero también tiene en la mira un adversario, quitarle el mercado a un sistema que ha sido tremendamente exitoso y tremendamente difundido en el ambiente naval, sobre todo en el tema naval, que es el Breda Bofors 40-70 y el Bofors MK3 40-70. Esos utilizan una munición de vaina de latón o vaina de bronce convencional que vendría a ser de 40x364mm. Si contamos el proyectil, la munición convencional Bofors 40-70 tiene aproximadamente entre 57 a 58 cm de largo. Comparado con esa, la munición 40mm CTA tiene apenas 255mm de largo y pesa 3kg con un diámetro, un espesor de ese cilindro de 65mm. En teoría, esto nos ahorra mucho volumen de almacenamiento. En lo que sí, no hay ninguna discusión que ahorra, es en el espacio del cajón de mecanismo del arma. Si acortamos el cartucho que va a ir a nuestro cañón, también acortamos el cajón de mecanismo toda la recámara de ese cañón. Por lo tanto, el cañón se hace más liviano. Actualmente para el 40 CTA, están disponibles munición, por ejemplo, munición perforante flecha trazadora, con un proyectil con un peso de 550g, proyectil flecha de Wolframio, velocidad en boca de 1500m por segundo y penetración de 138mm de acero cromo laminado a 1500m. Después tenemos un explosivo multipropósito con trazador que, si bien es de fragmentación, puede perforar 15mm de acero a 1000m. Después tenés un sistema con munición prefragmentada, o mejor dicho, no prefragmentada, sino con bolillas, con pequeños cilindros de Wolframio, que pesa 1,4kg, 1400g, tiene una velocidad en boca de 1200m por segundo y esto, como es prefragmentada, preprogramada, sería más que todo para objetivos aéreos, principalmente para drones. En definitiva, todo parece indicar que, por lo menos desde ese punto de vista, son ventajas. O sea, tenemos un paquete bastante potente, casi tan potente como un 40-70, como un 40x364, en una munición mucho más corta. Lo que sí yo agregaría a toda esta ecuación, que me parece que sí es una definitiva desventaja del 40 CTA, va a estar limitado a solamente dos proveedores. Uno es Gran Bretaña y el otro es Francia. Mientras que, si mantiene el calibre tradicional, o adopta un cañón nuevo para este cartucho tradicional, bien conocido, 40x364, puede comprar munición en prácticamente todo el mundo. Brasil, Suecia, Italia, Alemania, Indonesia, Malasia, Singapur, incluso China, si te animás. En fin, lo que quiero decir es que hay muchísimos proveedores para esta munición tradicional, mientras que con el 40 CTA estamos limitados a solamente dos. Es un punto a tener en cuenta. Pero bueno, ahí está el cartucho. Como siempre digo, es una opción para todos los países que como entidades independientes consideran que este sistema de armas puede cumplimentar sus necesidades y que piensen que su billetera puede pagarlo. Eso es todo por ahora, chicos. Sigan aportando al canal, van muy bien. Yo me despido. Será hasta la próxima. Hasta luego.